En esa puerta del cuartel Cada año se mira llegar a un hombre que le va a rezar A un general de división que no se puede consolar Mi soldadita le grita Mi soldadita, ¿por qué te fuiste en mi vida? Ay mi negrita, me hubieras dejado morir Ya me iban a fusilar ¿Por qué ofrendaste tu vida para poderme salvar? Ay, y este es mi hermenta, oiga Puras favoritas de mi madre Ay Mi soldadita le grita Mi soldadita, ¿por qué te fuiste en mi vida? Ay mi negrita Me hubieras dejado morir Ya me iban a fusilar ¿Por qué ofrendaste tu vida? Para poderme salvar Para poderme salvar Descanse en paz Una vez, que te fuiste un hombre ay Tendérอน Espalto unemployment La primera